Mira que lindo, estamos en la nueva sucursal de Barraca de Fierro 6 Aguirre, donde en Cerrillos, en la Unión 8840, allá atrás la caletera de Américo Vespucio, acá la oficina de venta de Barraca de Fierro 6 Aguirre que tiene, mira, un circuito espectacular con todo lo que tú necesitas para tus proyectos, lo pides hoy, lo tienes mañana, despacho gratis en el Gran Santiago. ¿Qué tal Red Goleros, Red Goleras? Estamos en Río de Janeiro, todo esto por el cargo de Skechers Sleepings, mira, la zapatilla manos libres, la única que existe en el mercado a la máxima innovación, The Skechers y Barraca de Fierro 6 Aguirre, arroba, Eizaguirre Fierros, www.fierro6aguirre.cl, estamos en Américo Vespucio 7600 en Cerrillos. Barra de Tiyuca junto a Colo Colo en Copa Libertadores, demoró en llegar el cacique, pasaron a repostar combustible en Paraguay, pero aquí están las imágenes de cuando llegan, recibidos por el cariño de una hinchada, que lo único que quería era abrazar a sus ídolos, Brian Cortés, El Bicho Pizarro y por supuesto Arturo Vidal, punto aparte. Entre los hinchas estaba este pequeño, que lo único que quería era tener una foto, darle la mano al Rey Arturo. Oye, ¿Cumpliste el sueño? Sí, lo cumplí. Ahora fue con Vidal, vamos Colo Colo, no le fallamos a Colo Colo. ¡Esta mano no me la voy a dar! ¡Ahora no fue que Colo Colo va a votar! ¡Somos los monsters, el monsters! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta mano no la voy a lavar! ¡No me la voy a lavar nunca! ¡La toqué con Vidal! Y luego... ¡Aguate Colo Colo! ¡Aguate Vidal! ¡La garra blanca! ¡Te seguimos a todas partes, nunca te fallamos! ¡Vamos Colo Colo Mierda! No me importa lo que digas, tampoco me importa dónde vas Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más y más y más Hago un esto vivo, con la guerra que tenemos que ganar Te dirá bien el corazón, esta tinchada que te quiere ver campeón Les quiero contar que van a llegar tres charters en las próximas horas para acompañar a Colo Colo en esta faena que va a tener que sacar adelante en el Maracaná 20 horas de mañana frente al campeón de la Coma Libertadores Vigente que es Fluminense, pero habían cuentas pendientes con el director técnico Jorge Almirón porque el 3 a 0 frente a Ñublense Chillán dolió 10 cambios Solo uno se mantuvo, Brian Cortés No se arrepienta Almirón Hay muchos partidos por delante, uno siempre tiene que ver los partidos que siguen El partido de mañana es bastante arriesgoso Es un muy buen equipo, usualmente diferente a lo que podemos enfrentar en el fútbol chileno Es el actual campeón de la Copa Libertadores Nosotros ganando local, mañana ojalá saquemos un buen resultado que estoy seguro que el equipo va a hacer un buen partido Y bueno, enfocarnos después en el torneo local A ver, yo confío en el plantel que tengo Hacer las cosas lo mejor posible Siempre en cada partido Yo no me arrepiento, simplemente No se dieron las cosas como las pensábamos En el primer tiempo, como repito Terminó, fue golpe duro Terminó 1 a 0 Y en el segundo tiempo, cuando mejor estábamos Nos mete el segundo gol del rival Y bueno, se hizo cuesta arriba el partido Pero no lo veo así Entiendo que es un club grande Y puede haber críticas Pero tengo que tomar decisiones Para eso estoy acá Y no me arrepiento de lo que hice Simplemente trato de hacer lo mejor para el grupo El equipo Y confío en los jugadores que tengo Y esto es lo que piensa de lo que va a pasar en el partido Ante un Fluminense Que él dice que no tiene presión Pero es un Fluminense Que la prensa y los hinchas Le exigen ganarle a Colo Colo mañana Son locales No jugaron el fin de semana Ellos ven también descansados No tuvieron que enfocarse en el partido el fin de semana Se enfocan en el partido de local Después de haber ganado la Copa de Libertadores Vuelven a jugar de local en el Maracaná Es un equipo muy fuerte Y nosotros, bueno Enfocados en el partido de mañana Estamos bien No sé qué otra pregunta me había dicho ¿Qué tendrías que corregir? Porque seguramente que habría Ah, bueno Sí, si tuviera la posibilidad de jugar de vuelta en el Estadio Colo Colo Y contra el mismo rival Corregiría algunas cosas que pasaron en el partido Hay cosas que se fueron dando en la cancha Yo las iba viendo Pero el juego es muy dinámico Entonces se habló en medio tiempo Mejora algunas cosas en el segundo Pero igual siempre hay cosas para mejorar Este es otro escenario Otro rival Y otra manera de jugar El análisis es totalmente diferente A Cerro Porteño local A este de visitante Es totalmente diferente La manera de jugar Los jugadores La filosofía Es totalmente diferente Así que bueno Nosotros individualmente Tendríamos que estar a la altura Mejorar en el juego Pero bueno El análisis O la preparación de partidos Es totalmente diferente Al anterior La formación será la misma Que ingresó frente a Cerro Porteño Pero tiene que tener otra intensidad Y otro tipo de transiciones Porque Maxi Falcón Va a ser de la partida Va a ir con los cuatro del fondo de siempre Así es que Es lo que presentó En el Monumental Deben tener otra intensidad Para enfrentar al campeón De la Copa Libertadores La última con Jorge Almirón Mirá Son frases instaladas En el fútbol Son frases muy instaladas En el fútbol Lamentablemente Porque bueno Los jugadores Está eso En el vestuario Hay que aprovechar la oportunidad Estamos preparados Porque están preparados Los jugadores para hacerlo Sale un partido accidentado Y te toca perder Entonces que se tienen Que retirar del fútbol Chicos de 20, 21 años 22 años O de 34 años Se tienen que retirar del fútbol No Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir mejorando Hay que seguir entrenando Hay que buscar otra posibilidad Cuando le toque estar Estar preparado Para mí son todos importantes Yo les tengo fe Bueno Recibieron visitas ilustres Como la de Galdames Y la de Gary Medel Que vino Con camisetas Del Vasco da Gama Para regalarle Este man pavés Estuvo con su amigo Arturo Vidal Su representante Fernando Felice Que ya lo habíamos visto En el Maracaná Junto a Eric Pulgar Recibir la Copa Del Torneo En Carioca Fue con el Jumengo ¿Cómo todos se encuentran? Sí Más por eso Por mis compañeros Que vivimos muchas cosas lindas Y es un agrado Siempre compartir con ellos Dentro y por la cancha Obviamente Pero tienes tu identificación Con la Católica También o no Bien, bien Siempre Somos hermanos Así que feliz Lo mismo con Esteban Que lo conozco hace muchos años Brian Tortita Así que muy contento Y más allá de las bromas Más allá de las bromas Con Aníbal Mosa Y la concentración de Colo-Colo Tu intersecación con la Católica Es difícil que pueda decir Sí, sí Soy hincha de Católica Pero bueno Como te digo Somos profesionales No sabemos lo que pasa al futuro Así que nada Pero ahora me presenta Aquí en Vasco A propósito de tu presente ¿Qué es el partido apuntando a eso? ¿Qué sientes de San Vivo Coradero? ¿Qué es el Fluminense? ¿Puede ser un equipo ganable? Sí, sí Colo-Colo Un equipo gran también En Chile Y en Sudamérica Obviamente Va a ser un buen partido Tiene jugadores Y sobra para competir acá Fluminense tiene un gran Gran plantel Que juega muy bien A la pelota Al fútbol Así que nada Va a ser un político Muy entretenido Y esperemos que saque Resultado acá Es lo que se está viviendo acá En la previa de un partido Que tiene un sabor especial Porque si Almirón saca los puntos ¿Quién le va a decir algo? Los técnicos Nomás que saben Que eso no se hace Conceptualmente Pero la hinchada va a quedar Que haga lo que quiera Si al revés Le va muy mal O le va mal simplemente Yo creo que las críticas Se van a dejar a caer Se van a dejar caer Por cientos Todo esto Por el cargo de Skechers Sleepings Mira la zapatilla Manos libres La única que existe en el mercado La máxima innovación The Skechers Y barraca de Fierro Seis Aguirre Arroba Eisaguirre Fierros www.fierroseisaguirre.cl Estamos en América Vespucio 7600 En Cerrillos Red goleras Red goleras Red goleros Hasta la próxima No hay nada mejor Que viajar con mis Skechers Sleepings Manos libres Únicas Que permite ponértelas Y sacártelas Sin necesidad de agacharte Ideales para embarcar De manera rápida Descubre La última innovación De Skechers Sleepings Manos libres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!